María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbrame con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos, tenme la fuerza, tenme la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más. Que por tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.